La Unión de Fútbol del Interior, la posibilidad de que en cumplimiento del decreto presidencial 5.885 podamos ya a partir de este fin de semana contar con público cumpliendo estrictamente las medidas de precaución y sanitarias que establecían por la Secretaría Nacional de Deportes y la Asociación Paraguaya de Fútbol y estamos viendo la posibilidad de que esto se realice con la presencia de un mínimo de público que es el 20% de la capacidad del estadio como mínimo y el decreto presidencial establece la posibilidad de que hasta 350 personas al aire libre contando con la vacunación doble dosis puedan asistir presencialmente a la cancha el día domingo. ¿Esto cuándo ustedes van a tener o pretenden tener una respuesta, Mario? Nosotros estamos urgiendo la respuesta para que la respuesta podamos contarnos el día de mañana ya a lo respecto de prepararnos. De hecho, el club lo tenemos preparado para los controles sanitarios de bioseguridad y estamos preparados para recibir público en nuestra cancha de la Esperanza del Bosque. Porque también está la otra parte, está la protesta en contra del Deportivo Itapuense. Deportivo Itapuense, así mismo. El Deportivo Itapuense tiene también una expectativa, estuvimos conversando anoche con dirigentes del Deportivo Itapuense y ellos tienen también prácticamente una certeza de que ellos van a superar estas circunstancias y esperemos nosotros que tengamos este fin de semana, el próximo fin de semana, en las semifinales de la Copa del Torneo Nacional B, una gran fiesta deportiva entre equipos encarnaciones.